What's up guys, que pasa con el sobre mas potente, mas grande de todo FIFA 23 El 100 por 83, cuando llegaria y todo lo que podemos esperar de este pack Además, todo el contexto detras del uniforme y el objetivo bugueado Hay compensación o no, que es eso de una equipación de 50k Como obtengo mas puntos de experiencia, todo lo veremos en este video Además, un nuevo CBC de FUTIS filtrado Para muchos seria obligatorio y que contenido podemos esperar este martes Tenemos mucho de que platicar, así que vamonos por partes, como dice el descuartizador Contenido de lunes salio Fernando, el niño Torres Titans, 160k En el mercado vale mucho menos, 150k vale la pena, es uno rotundo Lo que yo si haria, es la version de prestamo, porque te van a dar puntos de experiencia Y esta super sencillo, ahora si por lo menos nos pidieron 82 de media Pidieron una plantilla con puros oros El prestamo si hazlo Y de ahi tenemos que platicar de las mejoras que metieron Volvieron a renovar el player pick, pide 10 cartas Lastimosamente no metieron ningun sobre Que te de 3, 4, 5 cartas de oro Ahi, bastante mal Y lo platicamos en el video pasado Se necesita algun tipo de SBC de medias Que te pida solamente una plantilla Pues bueno, dicho y hecho, pero no es el 10x85 Es el 10x84, que vale 120k monedas Aqui el gran problema es que te pide si o si EVE Y como tampoco es tan facil sacar EVEs en el lote 2 Pues tienes que comprarlo, o hacer la mejora de EVE garantizado Pero tambien renovaron el 10x85 Pero no pide una plantilla, pide 2 Lo mismo de siempre, 84 y 86 ¿Cuál vale mas la pena? A ver, si quieres sacar medias Y Chicli pega una carta Futis Un Toti, yo creo que el 10x85 Estamos viendo que la diferencia de precio Pues es minima Osea estamos hablando de 120 Es lo que vale el 10x84 Y 140 Osea por 20k de diferencia Eso si, el plus del 10x84 Es que como es infinito Podias estar todo el rato haciendolo Vamos a poner un ejemplo Aqui esta la plantilla del 10x84 Que pide 87 de media Supongamos que todo esto me salio en PlayerPix O en un 10x85 gratis Cosas por el estilo El gran problema es que como pide EVE Pues bueno, todo el rato que hagamos esta mejora Tendremos que comprar Osea nos gastaremos 30 mil monedas Ya sea que compres el EVE Que en este caso si lo compre O que hagas la mejora de EVE garantizado Pero solo te da chance de hacerla 3 al dia Voy a abrir el 10x84 El caminante es Feature Star Aleman, delantero centro A de Jimmy Que en este caso creo que es buena media Y atras tenemos absolutamente nada Asi que puede ser un buen ejemplo De que este no fue el gran sobre El objetivo es Esto que me salio Reciclarlo En otra vez La plantilla de 10x84 Como se dan cuenta Todo lo que esta en la plantilla Fue lo que me salio En el 10x84 Asi que lo voy a poner De nueva cuenta Y Pues tengo que comprar Otra vez el EVE La unica diferencia Y donde puedo salir ganando Entre comillas Es que en lugar de dar a Miller Un 87 De mi club Estoy dando a Bauman Pero pues También estoy perdiendo En cierto sentido Porque tengo que comprar Otra vez el EVE Asi que No se si soy muy fan De abrir este 10x84 A menos de que le salga Algo muy bueno Intentelo una o dos veces Pero tal vez me Inclino mas Por el 10x85 Que si ya lo hice chicos Pues vamos a abrirlo de una vez El 10x84 No creo que salga nada Ojalá salga EVE Pero no creo Miren aquí esta Terror to be fine La mela La mela es buena media La mela es buena media Y abajo Vean Este sobre esta horrible 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 Aquí yo creo que Voy a tener que comprar un EVE Y no se si llega a la media Yo diría que no Porque me salieron 2, 4, 5 de 84 Asi que Les digo No recomiendo mucho Intentenlo ustedes Pero puede ser que le salga este sobre Y entonces pues RIP Que lo vuelvan a reciclar En la sección de objetivos Metieron en primer lugar Muy buenos sobres Por solo jugar Rivals Yo se que da pereza Pero vean los sobres Que te están dando 3 partidos de Rivals 11x81 6 partidos 10x82 9 partidos 3x84 Y recompensa final Un 10x85 Yo si trataré De jugar Rivals 2 partidos al día O 3 No te pide ganar De ahí Se habrán dado cuenta Que aparece un objetivo Que da puntos de experiencia Y es básicamente Jugar 2 partidos En cualquier modo de juego Ganar Y anotar 3 goles Pero te pide Que uses una equipación Que se llama World of Football ¿Cuál es el contexto detrás? Pues bueno Esa equipación la metieron En la tienda ¿Vale? 50k Ahora está fea Me parece Está X Pero Mucha gente La estaba comprando Y estaba bugueada O sea Les estaba otorgando La tercera equipación Del Augsburgo Yo obviamente Con esa equipación No puede sacar Los objetivos Si tú compraste Esta equipación Pues yo creo que Habrá compensación Pero ya saben Que las compensaciones Estarán tal vez Un día 2, 3, 4, 5 Una semana Y si tú no la compraste En mi caso yo no la compré Pues yo creo que En uno o dos días Puede ser que ya La pongan en la tienda Ahora fecha exacta No hay chicos Ni de compensación Si tú la compraste Como si no la compraste A ver cuando la meten En la tienda Pero pues va a ser Una alternativa Por si quieres avanzar Bastantes niveles Y la verdad Que decepción Que haya habido un error Porque Si se van abajo Me imagino que también Luego vamos a poder Desbloquear Este objetivo Que te va a dar 1500 Y luego más 1500 Número 3 Y luego el 4 1500 Estamos hablando Más o menos De 6000 puntos Que está súper bien Son 6 niveles Que puedes avanzar Y por lo menos Yo voy muy atrasado Nivel 14 Sé que varios Ya están como en el 25 Algo por el estilo Así que Pues yo sí Les pagaría Esa 50k Para avanzar Un poco más rápido Si es que los objetivos No tardan mucho Por lo menos El número 1 Estamos viendo Que son muy sencillos Y además Es en cualquier modo de juego Que eso es un super plus En tema de filtraciones Novedades y errores Que tenemos En primer lugar Instagram oficial Que nos dice Que nos dice en la descripción Consíguelo En el lote 2 O añádelo A tu equipo Ahora Un nuevo SBC De icono Está disponible En Ultimate Team Y aparece George Best Food Verde En SBC Algunos dicen Oye pues era un error Tiene que ser Fernando Torres Que salió justamente Este lunes Pero es que la descripción Está rara Si se dan cuenta Consíguelo en el lote 2 Es decir Está disponible en el lote 2 Y si no Pues hazlo En SBC Fernando Torres El Titans No está disponible En el lote 2 Cosa que George Best Si Aquí lo estamos viendo Media 94 Así que puede ser un error De que es Fernando Torres O lo más probable Es que No sé si en los próximos días O hasta la próxima semana Llegue a salir Best En SBC Que les digo Tampoco se emocionen mucho O sea Best vale 100k Creo Así que si tienen muchas ganas Pues mejor Cómpralo en el mercado Vale 170k De ahí vámonos con Food Sheriff Porque en primer lugar Tuitea 100 por 83 Llega pronto en SBC Predicción de precio Pasan algunos minutos Y dice Actualización No estoy seguro Si es SBC Yo creo que será muy caro Así que Mi Que es O sea Mi predicción Es que salga en la tienda Y si hermanos Esto lo comentamos hace algunos días Va a salir en la tienda Yo no veo Que un sobre tan potente Salga en SBC Y si sale SBC Que va a costar Medio millón Setecientas mil monedas No lo veo O sea Yo creo que en los próximos días Si no es que este mismo martes O a más tardar El miércoles Lo van a meter en la tienda Y mi predicción Es que cueste Medio millón O sea Que sea el SBC Más bien SBC no El sobre más caro De la tienda Y por eso Y por eso Yo lo estoy diciendo ahorita ¿Saben qué? Calma Con este sobre de cuatrocientas K Que sé que varios Pues lo quieren abrir Porque dicen Ok Pues lo meto en mejora de IF Y lo recupero por lo menos La mitad de precio Pero ¿Qué pasa? Si sale el de cien cartas De ochenta y tres o más Puede ser que valga Un poquito más la pena Siempre y cuando Las ochenta y tres Y ochenta y cuatro Sigan caras Pero no nos adelantemos Y yo lo veo más Que salga justo en la tienda En SBC Lo veo bastante difícil Por mi estaría súper bien Pero sería todavía Un SBC carísimo Y yo creo que Muy difícil de craftear Y de la nueva chicos Tenemos filtración De Futseries B.C El chicharito Filtrado para llegar Como futis Ese si tiene pinta La verdad De SBC Algunos dirán Que objetivos No lo sé Puede formar parte Del contenido del martes Posiblemente Ahora hablando de eso Que contenido podemos esperar Este martes Expira el player Pico 86 Me imagino que lo van a poner Otra vez Simplemente se renuevan Y un SBC de futis Ya sea chicharito Fati para mi Va a salir en sobres Siento que es Muy buena carta Para que salga en SBC Y Quien sabe Meterán a George Vez Les digo Hay duda de que Puede ser que salga Esta semana O hasta la próxima Pero puede ser Un martes Bastante tranquilo Lo que han dicho También en Twitch.tv Diagonal Closinho10 Abajo está en la descripción Es No estaría nada mal Que metieran mejora De IF Intransferible Porque ahorita La única que tenemos Que es obligatoria Es la mejora de Timotovic Transferible Pero solamente se puede Hacer tres veces Estaría genial Que pudieras hacer cinco veces Que pudieras hacer cinco veces La mejora Intrans Y que pidiera No sé 80 de media Para abajo Porque chicos En todo Pide IF En todo Y más teniendo en cuenta Que el 10 por 84 Infinito No puedes meter Tots Es sí o sí Team of the week Y como se dan cuenta Ahorita los team of the week Están prácticamente Extintos Y mientras no saquen Alguna mejora Pues tal vez en algún Momento Le vayan a Subir el rango Pero vean Literal están a 30k Los que se venden Todavía más rápido Son los de 84 Y de 85 Entonces Eso creo que podría ser Muy buena idea Y si no es el caso Pues yo creo que Podría ser un martes Bastante tranquilo En tema de Ultimate Team En FIFA 23 Y ahorita que estaba Checando el 100 por 83 Que tiene que salir Yo creo que pronto En Ultimate Team Supongamos que tú tienes La peor suerte De todo el mundo ¿No? Y te salen ¿Qué? 40 medias 83 Que creo que hay 45 en total De 84 Te salen 40 Y de 85 Te salen 20 A los precios Actuales Es decir Los 83 a 3k 84 a 4.5 Y 85 a 6 6.5 Recuperarías En valor intransferible 420k Teniendo en cuenta Que el sobre Puede ser que cueste Medio millón Pues no está nada mal Porque no te va a salir Este sobre O sea tal vez No te salen 40 Salgan 20 83 O te salgan 30 84 Te va a salir 88 89 90 Así que puede ser Que ese sobre Te ahorre bastante tiempo En lugar de comprar 100 medias Y bueno Que abras ese pack Claro Se pueden ver afectados El precio De las 83 Y 85 Obvio 84 Si es que la comunidad Todo el mundo decide Abrirlo Que diga Si me voy a ahorrar El tiempo Por eso ahorita No les he recomendado Que abra el sobre De 400k De la tienda Porque quiero ver Si es que lo sacan Este martes O además estará El miércoles Y si vale la pena O no También Que tantas medias Suelen llegar A salir Y rápidamente Esto no lo había comentado Hace rato Pero bueno Ya había puesto Tweet EA Los que llegaron A comprar Esa equipación Van a recibir El artículo correcto En los próximos días Así que Rip O sea Tal vez una semana Si tu llegaste A comprar Creo que los más Perjudicados Van a ser Los que compraron Y los que no Pues en algún momento En 1, 2, 3 días Ya van a estar Esa equipación Para empezar Con los puntos De experiencia Pero Como aclaro Fecha exacta No tenemos Solamente toca Esperar Sin nada más Que agregar Suscríbanse al canal Dejen su like Twitch.tv Abajo está en la descripción Donde hacemos rigurosos directos Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye